y muy buenas gente linda gente bonita youtube qué tal cómo estamos estamos seguiendo un episodio de nuestra serie stardew valley y estamos en el capítulo número 41 el capítulo pasado hicimos varias cositas encontramos la esquina prismática por lo tanto tenemos que ir al desierto a la de ya pero necesitamos dinero para terminar el lote de no me acuerdo cuál era el lote bonita 25.000 así que estamos conseguirlos a la de ya necesitamos también empezar a a colocar todo lo que vamos a reacomodar todo lo que vamos a poner aquí el tema de los barriles y envasadoras ya los terminamos el episodio anterior necesitamos más resineras también para el tema de árboles necesitamos más colmenera necesitamos más animales así que poquito a poquito vamos a ir ahí sacando todo verdad entonces hay mucho que hacer vamos a limitar 3 así merengues necesitamos también empezar a hacer mayoneseras empezamos necesitamos también una prensa de queso porque ya se nos están empezando a juntar el tema de la mayonesera los huevos necesitamos llevar un huevo también a e al centro cívico ok aquí va al más o menos vamos al corral aquí está nuestra vaquita hermosa linda preciosa vamos a poner uno de estos nena vamos a ver si te puedo ordeñar ya no puedo traer ok no podemos entonces vamos a dejarlo esto aquí necesitamos de perdida otros dos mayoneseras gente necesitamos un cristal terrestre el lingote de cobre el cristal creo que sí lo tenemos tenemos dos pero voy a utilizar uno porque cuando tenga los cristalarios voy a meter uno entonces sería lingote de cobre piedra y madera pero madera lingote de cobre lo que no tengo valiendo setos necesitamos también tratar de comprar todo el material que podamos porque entrando el año 2 va a empezar a su mano subir los precios de todo así que pues no nos conviene verdad entonces vamos a dejar esto acá abajo así esto lo vamos a dejar aquí la salvia ya tenemos bastante vamos de poquito a poquito gente necesitamos que sigan creciendo estos para que nos den más qué más necesitamos trampas de cangrejo también pero necesitamos mucho 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 cobre porque pues todo eso lo necesitamos en casi todo entonces es viernes también gente hay que ir al mercado ambulante vamos a hacer otra de estas hoy quiero el mercado ambulante a ver qué hay y vamos a tratar de vender yo creo que aquí lo voy a hacer de doble pasillo porque se me hace muy pequeño a ver 30 creo que si de doble pasillo está bien aquí de perdida bueno yo creo que de perdida hasta aquí ya luego veremos voy a ir a venderle cosas a pierre para no quedarme sin nada voy a vender esto voy a vender esto los girasoles le hubiera dar una a mi amada voy a darle una amatista a la otra hubiera la trampa de cangrejos hay muchas cositas que hacer a gente de poquito a poquito pero vamos a ir sacándolas con toda la fe del mundo así que no se desesperen estamos en el quinto día apenas nos faltan 23 más así que hay mucho que hacer también hay que ver el tema del pesca a ver cómo lo manejamos creo que no le puse sebo estos mensos así que como no mi amor ya te fuiste a esta dormida toda la pinche morra a ver toma tu regalo madre mía lo que más me gusta al día frío como para salir de cama hacer la emoción fría en el simón necesito yo que te pongas al tiro mi amor necesito darte una pincha amatista pero te estás poniendo los moños a ver aquí vamos a sacar 1 2 3 3 ceboos ok aquí vamos a sacar dos gafas aquí vamos a que salió que aquí que salió no salió nada o si salió algo no sé si salió algo bueno total si no te ponen las pilas me voy a ir con la viga y el mejor al que no sepa la viga y la hija del pierre como ya andamos aquí pues te le voy a dar esta chingadera también a ver ahí está a ver dónde anda la viga y ahí viene entonces le voy a dar la amatista me encanta eres la bomba a huevo que sea la bomba lo que aprendió viviendo aquí es que todo el mundo se te queda viendo si pareces diferente y gente mamona a ver como ya hablé con ella ahora me estaría otro regalo para el día de mañana hablar otra vez con ella y ya tenemos un corazón con ella a ver cangrejos pagaré al que mate 5 no gracias no me conviene de momento no me conviene entonces lo que vamos a hacer ahorita yo creo que es comprar otra vaca gente vamos a tratar de comprar otra vaca y si se pueden comprar dos compramos dos para empezar con el tema de llenar el corral de vacas así que bueno primero vamos a ir al mercado y luego vamos a ir con la con marni el tema de los árboles gente van a crecer un poquito más creo que al crecer un poco más de espacio en invierno no estoy seguro escápula prehistórica no es como que tengan algo aquí muy no trae nada no me interesa así artefacto podemos mandarlo con content y ahorita de momento costan 1500 la vaca no creo que voy a comprar me perdía dos o tres si suerte tengo y el 500 y yo creo que con esto ya se llena ahora si ya de aquí lo que tengo que hacer es voy a darle más ceno creo que aquí la división va a ser la siguiente bueno ahorita ahorita que salga de aquí icona toki y yisabo creo que era a ver mis niñas aquí comida para que coman no sé que él las dejo a ver a ver a ver gusanitos gusanitos tú mira salió algo bien como son cultivos aquí vamos a poner todos los cultivos todos los que se puedan después aquí esto lo vamos a mover para arriba para acá para arriba y vamos a poner todo el tema artesanal de prensas y demás acá arriba también y todo esto de abajo lo vamos a utilizar para 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 el tema de 234 para el tema de las plantas y demás así así hasta entonces el huevo de pato tengo yo entendido que era un huevito de pato normal ok y entonces vamos a ir al centro cívico entregarlo vamos a ir con contentar contentar también entregar el hueso sé que tenemos y yo creo que en los siguientes capítulos ya vamos a empezar a partir geodas para empezar a abrir un poco de espacio y para a ver cierra uno cierra ahorita para empezar a abrir un poco de espacio en el en lo que tenemos ahí entonces todo poner acá ok que me vas a dar vamos a dar unas colinas ok no es algo maravilloso pero pues de algo nos sirve tres menas no están tan mal voy a comprar si se puede un poquito más de de cobre 25 merengues que ahorita vamos a la cantera entonces a terminar de limpiar recuerden que no terminamos vamos a quitar todos los árboles vamos a quitar todo vamos a terminar de limpiar aquí para ver para que siga creciendo más entonces sería quitar esto que nos apareció otra pieza de de hueso eso lo vamos a llevar para el día de mañana ok pues realmente estamos haciendo muy bien las cosas gente hasta cierto punto no estamos sacándole provecho al máximo pero estamos tratando de hacer todo como debe de ser verdad entonces vamos a terminar de limpiar esto esa cueva me me perturba habrá algo ahí nunca nunca la había visto entonces vamos a tratar de entrar a ver si se puede entrar capaz y no ahora vamos a cortar esto ya que andamos aquí ya terminamos de limpiar la mina digo la cantera y a ver qué nos pasa ok a ver con el espada por si acaso a mí se puede entrar a un lugar qué es aquí qué es esto se ve como una mina verdad es una mina pero gente nunca había visto esta madre creo comida o algo de perdida vale más que no me arriesgue no sé qué es lo que hay aquí yo creo que podemos venir después a checar con más calma ahorita no traigo comida si me llegan a matar o algo ahí voy a quedar vale más que no me arriesgue que es una mina supongo yo que ahí debe de haber algunos monstruos y como no sé si son los mismos o no vale más no arriesgarme ah se cayó el agua no mames valió ver el libro no mames valiendo cheto bueno ahorita vamos al centro cívico a dejar el huevo nos faltaría o la lana o la leche de cabra que lo más factible es que entreguemos primero la leche de cabra antes que la lana o no estoy seguro la verdad a ver entonces cráneo yo creo que vamos a armar algún esqueleto con esta madre aquí nos falta pues los quesos una manzana que tenemos una yo creo que si no terminamos el centro cívico antes de que termine el invierno lo vamos a hacer los primeros días de primavera la verdad porque hay ciertas cositas que es como que la vamos a terminar pero ya entrando el segundo año así que eso ya me da a pensar que no lo vamos a conseguir antes de que termine el primer año entonces vamos a fundir el cobre que tenemos aquí vamos a colocar el cuadro a ver ok así vamos a recolocar este llame lo vamos a quitar vamos a guardar esto qué más que más el cráneo este lo vamos a mandar ahorita a guardar también no esperte esto aquí a ver y de hecho esos son árboles que podemos poner a ver así necesitamos lámparas también gente que no se nos olvide yo creo que vamos a tratar de ver si podemos reacomodar mañana todo eso a ver bueno está eso que podemos agarrar la comida de aquí tenemos recolección un botín otoñal este era el que queríamos gente ya comiendo esto y con el hacha podemos nos van a dar más experiencia al cortar así que ahorita nos cae de perla así como andamos que no tenemos mucha mucha energía ya con esto podemos empezar a cortar no entiendo por qué me da defensa cuando estoy realmente yo nomás estoy cortando cosas pero pues me da igual a ver nos da 7 minutos gente entonces vamos a tratar de cortar todo lo que podamos de aquí a que a que se termine el día a las 2 de la mañana vamos a tratar de a ver cómo nos va vamos a tratar de 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 ok entonces no terminamos de recortar de hecho gente pero pues cortamos bastante así que vamos a mimir y a ver si con eso que cortamos ya alcanzamos vamos a ver si con el cumpleaños de caroline está nevando está nevando algo bien algo bonito así que tengo una petición que se sale de lo común me harás un favor de mantener el secreto creo que la entrega es una matista de emily y eso es una petición que es una pompeo de exil que es una petición que quiere que se haga lo que se hace con la venta de la venta de las ventas de metáculo con los huevos vamos a checar acá primero vamos a quitar esto así creo que se puede expandir más de hecho el gallinero gente a ver que otra cosa vamos a hacer aquí se puede expandir hasta 16 creo yo hola nenas como están como están bueno también chicaña la voy a mandar por acá no no están todavía no y con que bestia pues todavía no puede ni una no necesito así así voy a guardar esto voy a que vamos que más y vamos a craftear gente vamos a empezar a craftear prensa una prensa de queso de perdida no lingote de cobre 10 de madera noble que animo que no tengamos madera noble le perdió una prensa en lo que empezamos a ahora sí que repartir el queso a poner una aquí necesitamos colmeneras también pero no nos surgen demasiado por lo tanto fibra vegetal y 5 de piedra tampoco nos surge tampoco nos surge campo para cangrejo yo creo que la voy a poner aquí en el arroyo digo este es en este lago dispositivo nano pila de cuarzo interesante sería ser más resineras prácticamente así de de bote pronto o más aspersores que de momento yo creo que van a ser los aspersores entonces vamos a partir aquí también habría que ir a ver qué pedo con el a ver tengo piedra habría que ver el tema de la cuadra gente por el caballo necesitamos y también para la casa necesitamos 150 de madera noble necesitábamos 50.000 que estamos muy lejos para que eso pase pero necesitamos ahorita la cuadra para empezar a movernos en el caballo para irnos más rápido a ver necesitamos construir edificios a 10.000 necesitábamos gente cree que era barato cabaña molino un silo estamos 10 de arcilla bueno de momento no es como que algo tan necesario a ver sábado en teoría tendríamos que ir con la full con el tema de la pesca porque no tenemos tantos peces para calamar ya le di regalos tengo que ir a hablar con él prefiero darle a Abigail el regalo a Matista voy a tratar de al menos dejar una a ver vamos a dejar aquí la madera entonces esto también 30 90 vamos a poner el cuadro como que me está estorbando aquí el cuadro lo vamos a pegar aquí es que no sé si creo que no vamos a dejar ahí a ver vamos a checar el tema de lo del esturión porque necesitamos hacerlo ya necesitamos hacerlo ya gente para deshacernos ya de ese pendiente que tenemos pues a ver esturión 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 donde está invierno de 6 de la mañana 7 de la tarde así que podemos ir de hecho podemos ir bueno en donde está en lago de la montaña ok entonces vamos al lago gente nos fuimos a ir en el carrito a la mina salimos de la mina ya estamos en el lago así que algo bien necesitaríamos hablar con ella necesitaríamos darle una matista a la virgail y hablar con ella bueno vamos primero a darle las cosas y luego vamos al lago el pedo es que no sé dónde ande la virgail en teoría debería de estar en su casa ahí con pierre pero pues quién sabe a ver esperemos y si este aquí está me encanta eres la bomba es el fin de semana pero significa que puedo jugar al doble de videojuegos agua y hostes de la mía adiós mañana es cumpleaños de caroline también necesitamos necesitamos ver que le vamos a dar que recuerden gente entre entre más si usted le dan algo que le gusta al personaje en su cumpleaños se multiplica se multiplican los puntos mira la guarra esta aquí nomás tengo que venir a hablar con mi princesa intento darme maíz para cenar vací el plato en la basura cuando no miraba uy que ruda no me gusta la comida sana lo único bueno el invierno es que duermo más no mami piche vieja huevón no mami bueno total ok ya hablamos aquí entonces vamos a al lago de la montaña a tratar de pescar el pez que nos falta que lo pudimos haber hecho en verano pero nos hicimos mensos y no lo hicimos así que vamos para allá mira bueno no ya cuando me ponga a pescar masivamente eso yo creo que no lo voy a grabar voy a tomar las madres esas de pesca para que me den más puntos así ok esperemos y nos salga rápido y si es que nos salen ok un huevo de dinosaurio no esta gente hubo gente nos están saliendo muchas cosas muy buenas el huevo de dinosaurio se puede incubar ese lo voy a guardar lo voy a guardar para incubarlo y tener dinosaurio un dinosaurio que la plegada a ver creo que este es el libro que se me había caído a ver hasta las 7 de la tarde chingado chingado listo que me salga hasta las 7 que serían las 19 horas así que yo creo que aquí nos vamos a quedar hasta que nos salga gente a huevo chingado chingado al parecer este es gente chingado a ver concéntrate 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 ok la canción concéntrate concéntrate necesitamos empezar hijo de su puta rápido 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 cázalo venga esturión a ver al parecer con esto terminamos el tema de la pesca gente así que nos fue muy bien porque nos dieron un huevo dinosaurio también así que no hay que tirar nada de esto gente porque nos va a ayudar en el futuro es muy difícil también encontrar un huevo dinosaurio realmente estamos teniendo mucha suerte cuando compremos creo que tenemos una incubadora gente de hecho lo podemos poner allí ahora tenemos el esturión y si venga lote completado terminamos aquí ahora si todo esto así que girador disfrazado a salir a ser de ayuda esta casa no nos pertenece después de todo que hay gente mejoramos aquí miren ok ya nos faltan tres nada más gente esto es que a lo mejor lo podemos terminar ahora ahora en invierno y la caja fuerte también y a ver si podemos a ver si podemos vamos a ver que nos pongan nuestra estrellita como niños buenos venga traemos la mitad ya gente así que si podemos con toda la fe empezando el año gente en primavera terminamos el centro típico entonces de aquí vamos a tratar de ir a guardar esto guardar el huevo el huevo también lo voy a guardar vamos a poner vamos a poner aquí la savia la vamos a poner acá que más iba a hacer el girador también lo debería de poner aquí que más que más y vamos a hacer gente voy a tratar de cortar la madera que tengo acá pendiente por lo que me tengo que comer esta chingadera yo creo que ya tenemos que empezar a pensar en mejorar el hacha también y 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 perdón gente es que me dieron ganas de ir a hacer pis a ver vamos a ir cortando todo esto ya nos queda poquito al final de cuentas también tenemos que ver cómo está el pedo ahí con la cueva esa en la que bajamos el capítulo pasado bueno, ayer porque me intriga saber qué hay ahí es una mina, pero a dónde te llevarás a mina ahí hay el detalle ok, al parecer aquí ya está limpio gente entonces vamos a tratar de mover todo este tema de los corrales para este lado y usar todo el lado derecho para para los cultivos también ya estamos en día 6 ya hay que empezar a a crear muchos más aspersores de los que tenemos realmente así que vamos a tratar de hacer todo eso en estos días pues vamos a cortar todo aquí ya estamos aquí lo volvemos a sembrar para tener madera mejor que sobre que falte ahora sí ok ok venga de ahí hay que empezar a decorar también con las lámparas y todo eso que compramos gente para que se vea un poquito más estético y no tanto que sea estético simplemente que se que se vea bien pues tampoco hay que tener una gran gata culera hay que tener un poquito de un toque artístico a lo mejor hago un caminito entre los árboles hago pongo vallas pongo lámparas de hecho para en gran medida para eso es la época de invierno para todo lo que no pudiste hacer en el año es que lo hagas ahorita en el invierno en teoría pero pues a ver aquí hay unos troncos todavía que teníamos pendientes de cortar creo que este es el último árbol creo que de aquí ya terminamos de cortar todo pues realmente nos fue muy bien este capítulo porque encontramos un huevo de dinosaurio en el capítulo pasado encontramos una izquierda prismática gente el huevo de dinosaurio lo vamos a incubar y vamos a conseguir un dinosaurio para que nos den mayor para poder craftear mayonesa de dinosaurio realmente no sé para qué sirvan así la utilidad principal pero según yo parte para conseguir el 100% del juego es hacer eso ok aquí ya está todo limpio gente así que creo que el siguiente capítulo según yo con Robin podemos empezar a mover todo esto así que vamos a tratar de hacerlo pinche perro pendejo en vez de meterse allá a la casa ahí se queda el idiota bueno total a ver a ver que todo que pedo aquí está otra vez vamos a dormir ya pues los junimos están trabajando en el lago ok pues bueno gente espero les haya gustado el capítulo completamos el tema de pesca en el centro cívico ya nos queda ya llegamos a la mitad nos faltan otros tres lotes nada más y ya terminamos encontramos el huevo dinosaurio y pues nada gente espero les haya gustado el capítulo denle me gusta comparte con tus amigos y nos vemos hasta la próxima bye 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 bye